Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, espero que hayan tenido un maravilloso día. Los saluda su amigo y servidor, Gustavo González Mata. Esta ocasión, pues bueno, hice este video con el objetivo ahí de compartir algún tipo de conocimiento que podamos tener, no solamente su servidor, sino muchos de ustedes, sobre cómo han hecho sus trámites, sobre todo para el trámite de los apoyos del gobierno federal y estatal. Muchos hemos visto que de repente no logran el objetivo y mucha gente, principalmente amigos, conocidos, compañeros de mi querida organización, de repente me han preguntado, oye Gustavo, ¿qué programa hay? Fíjate que me he enterado, yo no tengo ninguno. Y la verdad es que es muy complicado a veces poder transmitirlo, poder informarles a cada una de las personas que nos preguntan o que nos dicen. Entonces he decidido ir desmenuzando al menos de manera detallada de alguno u otro programa que nosotros hemos sabido, cómo se hace el trámite, si te puedes registrar en línea, cuál es la página de internet, para que usted pudiera, cuando alguien me pregunte, decirle, mira, he tenido ahí un video, métete este link, o de repente que ustedes lo vayan enriqueciendo y que vayan compartiendo además cuáles son sus, bueno, sus experiencias. Por ejemplo, he tenido un amigo que me dice, amigo, pues esto fue un fraude, de repente no dieron nada, pero al final, pues mi obligación es que ustedes lo vean y que vean cuál es la página en donde se encuentra y que ustedes lo puedan ver. Entonces, pasemos a la siguiente parte donde voy a tratar de al menos irle desmenuzando poco a poco. Este sería el número uno para poderles decir y esto, pues irles explicando a detalle ahorita, como lo verán en la pantalla, para que ustedes puedan revisar y leer minuciosamente. A veces lo importante son los detalles, son los requisitos que muchas veces tenemos una mala apreciación o de repente entiendo porque mucha gente grande, pues no alcanza a leer de manera detallada, o meterse a la vía de internet. Y por esta vida, nosotros vamos a tratar de digerirles y ojalá que puedan alcanzar el objetivo. No depende de nosotros, sí quiero dejarlo muy claro, pero a ver, vamos a irlo desmenuzando. Les manda un fuerte abrazo, su amigo y servidor, Gustavo González Mata, y a ver, vean lo que sigue. Bueno, pues bien, para poderles digerir y poder apoyar a la parte que me han preguntado, vamos a iniciar haciendo varios videos de algunos programas que aparecen en la plataforma de las páginas oficiales del nivel federal y estatal del gobierno de la Ciudad de México. Vamos a meternos a la página del gobierno de la Ciudad de México, le ponemos en el link del buscador, aparece CDMX, Portal Ciudadano, aparecen varios, pero ponemos CDMX-Portal Ciudadano, le damos clic ahí y obviamente ahorraremos para poder leer todo lo que aparece en su página, que además es bastante, bastante. Vamos a irnos directamente a esta ocasión para ver un programa que es apoyo a personas adultas mayores que viven solas. Aquí le vamos a dar clic nosotros, le vamos a dar clic en, aquí está, le ponemos ver más, dice apoyo a personas adultas mayores que viven solas. En este ejes de gobierno igualdad de derechos y se realizan llamadas telefónicas para conocer el estado de salud de personas adultas mayores que no tienen una red familiar o social y se les ofrecen apoyos como parte de las medidas de cuidar la salud de la población durante la emergencia sanitaria por COVID y obviamente son para un instante, son a 5,459 adultos mayores de 68 años que vivan solo y sin familiares mediante servicios médicos, medicamentos gratuitos y en los próximos días en un paquete alimentario ayudar a realizar diversos trámites pendientes. Es decir, que cualquiera de nosotros que tengamos algún conocido podemos obviamente informarle. Muchos adultos mayores que tengan más de 68 años, pues seguramente no va a poder meterse internet, pero ustedes les dejo todo esto para que puedan revisarlo detalladamente o puedan seguir estos pasos e irse directamente y poder apoyar a estas personas. Principalmente aquí, aquí no vemos un link donde tú puedas registrar a un viejito, más de 60 de los adultos mayores, nuestros viejitos, amados viejitos, es ante una emergencia COVID, esta imagen, aquí aparece únicamente los números. Entonces, aquí sería importante que si ustedes llegan a conocer algún viejito, se comuniquen a este número. Aquí aparece, puede ser directamente ahí a los números y que ustedes nos compartan en los comentarios, en la parte de aquí abajo, que si ustedes tuvieran algún conocido, qué les dijeron e ir enriqueciendo, como decía en un inicio del video para poder ayudar. Y así vamos a estar haciendo videos directamente de dónde se encuentran los programas y no tener que, que tengan que revisar todos. Y vamos a ponerle los títulos. Este sería el primero y este es cuidemos a las personas mayores que viven solas. Y aquí vienen los teléfonos que vamos a dejar aquí en pantalla y que cerramos diciéndolos que al final vamos a ir directamente cuando hay trámites en línea y que todos los demás amigos puedan compartir, o todos los que vean, sí los invito a inscribirse a mi canal de YouTube y poder ahorita revisar, que además es una información oficial y que vayamos compartiendo, pues para poder que estos programas lleguen realmente a los que más necesitan, o en su caso también denunciar si realmente hay un vicio dentro de este programa o de estos programas y pues hacer que haya una mejora, hacerle mandar un escrito, un oficio al gobierno de la ciudad para efecto de que corrija alguna deficiencia que pudiera tener. Obviamente no, supongo que no alcanza para todos los que hay, pero si tú conoces a algún viejito poderlo ayudar. Pues los dejamos y les decimos nuevamente, vamos a seguir haciéndolo poco a poco para que ustedes puedan tener acceso directo y no tengan que estar revisando uno por uno, y más bien ya sepan con el título que vamos a poner en cada uno de nuestros videos. Les manda un fuerte abrazo a su amigo y servidor Gustavo González Mata. Este es el programa que dijimos en un inicio, el gobierno de la ciudad lo tiene como apoyo a personas adultas mayores que viven solas. Que pasen un excelente noche. Hasta luego.